de la sección de economía de C24 Noticias. Hoy, como todos los lunes, recibimos al especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Fíjate, hoy queríamos plantear un poco para que Centroamérica y el mundo también se entere de la situación en materia económica en Venezuela y el proyecto de reconversión monetaria que ya pasa a ser una realidad en los próximos días. Vamos a escuchar el anuncio que hizo el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre esta reconversión monetaria. Ese es el primer anuncio que hago, 20 de agosto. Arranca, pues, el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria, cinco ceros menos, para que el Bolívar soberano se ancle al Petro y tengamos un nuevo sistema financiero y monetario de estabilidad y protección para nuestro pueblo. Bueno, ese era el presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, anunciando que entonces el 20 de agosto arranca esta reconversión monetaria, le quitan cinco ceros a la moneda. ¿Cómo es este procedimiento? Bueno, el procedimiento, hay que entender primero la causa del procedimiento y después el efecto. La causa es que la inflación ha estado bárbaramente galopante, el Fondo Monetario Internacional habla hasta de un millón por ciento de inflación, cosa que no existe nunca en la vida, ni siquiera en situaciones de las peores guerras mundiales, ha habido esto. Bueno, Venezuela ha llevado la economía, o el presidente Maduro y el presidente Chávez han llevado a la economía a tener esto, a tener cantidades industriales de cifras, donde para un café tienes que pagar un millón o dos millones de bolívares, cosa que no tiene lógica. Entonces, quitar cinco ceros o una reconversión monetaria tiene una lógica, por un lado, porque es inmanejable estar pensando en este tipo de cifras, pero ¿por qué se llega a esa inflación? Es exactamente la recurrencia que puede tener el problema de esta reconversión si no se resuelve el tema de la producción, porque cualquier reconversión monetaria, la equite cinco, la equite seis ceros, si no existe una producción asociada a la liquidez monetaria, lamentablemente esto va a ser un parche de un día y en unos seis meses volvemos a tener otra vez inflaciones de doble, triple dígito, o bueno, este seis dígito nunca. Más de un millón por ciento. Es correcto. Vamos a ver lo que dicen analistas también económicos internacionales que aseguran que la medida del presidente Nicolás Maduro de quitar estos ceros a la moneda de su país no será efectiva. Vamos a verlo. Como una medida sin efecto, califica Guillermo Subillaga, director senior del grupo de trabajo de Venezuela en la sociedad de las Américas, el anuncio del presidente Maduro de quitar cinco ceros a la moneda. La razón, según señala, es que el bolívar ya no es la moneda de curso normal. Hoy en día una visita, una vacuna, te la cobran en dólares, una visita a un doctor, un dentista es en dólares, unas clases de particulares, de educación, lo que sea. Razón por la que los expertos insisten en que la población más afectada es la clase pobre que no tiene acceso a divisas. Así lo explica Pedro Palma, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Simplemente porque el tipo de cambio en el mercado paralelo aumenta en una forma sostenida y con mucha fuerza y por lo tanto la conversión de la divisa extranjera, la divisa fuerte por moneda local, permite que se pueda sobrevivir en estos procesos hiperinflacionarios. La baja oferta de bienes y servicios que estaría causando la inflación, prevista en un millón por ciento por el Fondo Monetario Internacional es un retroceso histórico en la economía que poco a poco está volviendo a la cultura del trueque, lo que su villaga califica como un problema humanitario. El venezolano común no puede acceder a sus comidas básicas, a su vivienda, a la vestimenta, al calzado, porque realmente cualquier tipo de su patrimonio, su salario, su capital, se pulveriza ante una inflación que es galopante, ya que no se están tomando ningún tipo de medidas que realmente puedan detener la inflación. Según el experto, la situación actual ha generado que el mercado negro de artículos y cambio de divisas, aumente al punto de convertirse casi en el oficial. El presidente de Venezuela informó que el 20 de agosto es la fecha reprogramada para que se inicie la circulación y emisión del llamado nuevo Bolívar soberano. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Fíjate entonces, Daniel, los especialistas a nivel internacional dicen que esta reconversión monetaria o el Bolívar soberano es una medida sin efecto de el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, es sin efecto exactamente por lo mismo que decían los mismos analistas. Si no existe una producción que respalde la liquidez monetaria, prácticamente la inflación va a volver a seguir, no se va a parar. Entonces, ¿cuál es la razón para quitarle? La razón en estos casos es que es inmanejable una cantidad de cifras. Por el otro lado, tienes un mercado negro, como bien lo decía Pedro Palma, un mercado negro que está galopante, que simplemente hoy en día la moneda en circulación está basada en el dólar. Entonces, hay una desvirtualización completa. ¿Por qué no dolarizar la economía venezolana? Esa es una de las preguntas importantes. Lo que pasa es que no dolariza porque si no el Banco Central de Venezuela, a través del Bolívar soberano, perdería la soberanía, digamos, para manejar su dinero o el pago de sus partidas presupuestarias. ¿Y qué significa que esté este Bolívar soberano anclado al Petro? Eso es una utopía, porque al final, cuando hemos conversado sobre el tema del Petro, el Petro no tiene ningún tipo de comparación. Cuando uno compra Petros y lo quiere cambiar a Bolívares, tiene que cambiarlo con una tasa de cambio que no es favorable. Entonces, es mucho mejor no comprar Petro, es mejor tener el billete de 100 dólares y irlo a cambiar en el mercado negro. Pero volvemos al mismo punto. Si no existe una reactivación, el aparato productivo, que en este caso, Gustavo y para nuestros amigos que nos están escuchando, 300 millones de dólares cuesta volver a imprimir dinero. O sea, porque el billete no se va a imprimir. Pero ya eso está, me imagino, impreso, ¿no? Claro, pero imagínate que antes de llegar a un gasto de 300 millones de dólares en esta emisión, yo hubiese inyectado eso en la economía de Venezuela para reactivar el aparato productivo y créeme que no llegaremos en esto. Lo que pasa es que esto ha sido recurrente todos los meses, todos los años en el cual el gobierno ha estado en contra de el aparato, de reactivar el aparato productivo sobre la inversión extranjera directa y, por supuesto, las empresas privadas que no las deja hacer. Daniel, importante preguntarte, por ejemplo, las personas, los venezolanos que están en el exterior, se verían afectados por esta reconversión que va a pasar con las remesas que envían venezolanos a, en el exterior, a sus familias, en el interior de Venezuela. En este caso, la remesa como viene basada en moneda extranjera que es el dólar, ahí no habría ningún problema porque al final es un tema del entorno internacional con Venezuela. El tema está en cómo se va a poder pagar algunas cosas o cancelar algunas cosas con este nuevo cono monetario, porque, por ejemplo, la gasolina que está subsidiada en Venezuela en estos momentos pasaría a costar 0,02 bolívares, cosa que no existe. O sea, no existe. Entonces, ahí, y lo hemos visto en las últimas horas, donde el Partido Socialista de la Unidad de Venezuela, el PCV, ha manifestado de que va a haber un ajuste en el tema de la gasolina. Entonces, con esta reconversión van a aprovechar a meterle una inflación, una vez suficiente, aumentar el precio de la gasolina en Venezuela, que eso es inminente, eso es, digamos, es algo que ya se va a dar porque no hay forma alguna de poder llenar, no, no solamente de poder mantener la gasolina subsidiada, sino también de llenar el tanque, o sea, no lo van a poder hacer, pero, como todas las cosas que hace el gobierno en estos momentos de Maduro, que está exigiéndole a cada persona un carnet de la patria, que es el fulano carnet que te permite ser miembro del Partido Socialista, entonces, ya empieza la ideología para acceder a algunos servicios. Entonces, la medida, en algún momento, es buena, si lo hacemos muy puntual hoy, pero a través del tiempo, si no se reactiva el aparato productivo, si no se sueltan los dólares en el tipo, digamos, en el mercado cambiario, si existe un mercado secundario o mercado negro que es galopante, y sencillamente van a ir detrás de las pocas empresas que quedan, y lamentablemente Venezuela no le vemos ningún futuro positivo, lleva cinco años dando negativo su Producto Interno Bruto, y el 2018 y el 2019 no creo que vayamos a tener un viraje de timón en este caso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la invitación. Y gracias por explicarnos todo esto que tiene que ver con la reconversión monetaria y también el impacto a las remesas, ¿no? Sí, cuando hay una reconversión, eso es claro, cuando existe una reconversión, es sencillamente porque a alguien se le salió de las manos el valor del billón, de la moneda. Así es. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, hoy conversando con nosotros en nuestra sección de economía. Ustedes las gracias por informarse, vamos a una breve pausa y al regreso más de C24 Noticias. C25 Noticias Umm 6u6 Butte 3u6 Mas 1u1 2u9 1 y 2u10 4u5 6u9 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 4u9 9u9 Gracias por ver el video.